El abogado Julio Montenegro denunció que el preso político Uriel Pérez, originario de Masaya, detenido en el sistema penitenciario Jorge Navarro, está residiendo en sus alimentos vidrio molido y que además es víctima de amenazas. Defensores del pueblo tuvieron conocimiento que Uriel José Pérez está siendo incomodado, limitado en sus derechos y en la alimentación últimamente se le está suministrando vidrios molidos e incluso pues algunos restos de animales. Anteriormente habíamos tenido el caso de Eduardo Lacayo que de igual manera pues los alimentos se los pasan un poquito pasados de tiempo ya en estado de descomposición. Sobre esto se nos ha informado que tanto Eduardo Lacayo como Uriel José Pérez están siendo incluso objeto de amenaza y por esa razón pues nosotros estamos siendo público con el objeto de que los organismos internacionales de derechos humanos, el Comité de la Cruz Roja Internacional ponga en este caso pues atención especial a esta situación de muchos de los presos políticos que están siendo maltratados al interno del sistema penitenciario. El abogado agrega que ya se solicitó a Medicina Legal que haga una valoración física y psicológica del reo. Hoy lo que yo hice producto de una confirmación que se me hizo en sala, puesto que esto ya me había sido informado, es solicitar a la autoridad judicial que se girara a oficio al Instituto de Medicina Legal para que sea evaluado sobre la situación psíquica de él porque está bastante afectado y tiene bastante miedo, bastantos temores. Y aparte de eso que se hiciera contar en el expediente sobre la situación de maltrato y de alimentos que están con vidrio molido o con restos de animales. Eso pues sí lo dejamos consignado hoy en el expediente y también pusimos en conocimiento la denuncia que hemos recibido. Noticias 12 Anduriña Ortiz.